¡Gracias! Porque realmente estamos luchando por una Cuba sin un carro. ¡Mira los doblos de Blanco! ¡Niva! ¡Nibertad para los pueblos de Cuba! ¡Nibertad! 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 Pueden ver que ellos me han matado semillero, me han contaminado pozos, me han fumigado tomateras para perder las tomateras. Diciéndole a los niños que nosotros somos gente mala, somos delincuentes, y ellos saben bien en realidad que todo eso es mentira. Entonces nosotros hemos, yo mismo me he topado a los niños por ahí, por los caminos que yo paso, y los niños me salen huyendo. He sido maltratada, en ocasiones amenazada. Me dicen que me van a quitar a mis hijos, que a mi esposo lo van a agotar del centro de su trabajo, que a mí me van a meter presa para que mis hijos no me vean más nunca. ¡Dale, sigan! ¡Van! ¡Sigan! ¡Sigue dando! ¡Sigue! Mis niños están aterrorizados. El chiquito llora mucho porque dice que viene la policía a buscarme para golpearme. El día 10, en mi casa, hubo, la casa estuvo sitiada con hostigamiento militar y de la policía política de la mañana. Allí fui arrastrada, golpeada, brutalmente introducida en un patrullero, donde me llevaron a Tarará, un centro de concentración que tienen cuando hay un activismo de esta importancia en nuestro país. Cuando estaba manifestándome las brigadas de acción rápida, que no son más que la policía política disfrazada de civil, me atacaron y me acusaron de mercenario, difamándome. Me metieron de cabeza en la patrulla y me condujeron al privado, que está como a 20 kilómetros de distancia de donde me detuvieron. Allá me dijeron que si yo recibía dinero, difamándome del mercenario, pues a mí nunca se me ha dado un medio, y me volvieron a acusar de mercenario. Y yo le expliqué a ellos que los únicos mercenarios son ellos que no respetan los derechos humanos y que tienen oprimido y esclavizado al pueblo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!